Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de World of War, Chains of Olympus. Ya sabéis, es la serie que estamos jugando actualmente en el canal. Bueno, estamos por aquí con Kratos, en las proximidades a donde tuvimos ya el enfrentamiento contra Caronte. Vamos a tocar la campanita, a ver, a ver, con lo que hace bien. Vale, hemos tocado la campanita y ahora vamos a tirar esto abajo. Por cierto, está mi perlita Nala por aquí, espero que podamos grabar el capítulo tranquilamente. Bueno, imagino que repetirán los patrones de la otra vez, ¿no? Vamos a darle un poco de calor, así, primero. Tres y cuatro, vale. Dos, tres, cuatro, bien. Toma. ¿Cuál es? Uh, viej. Toma. Mierda, no te lo metes en las opos de Tiles, ¿eh? Uy, cómo ha pillado ahí el colega Toma, se te olvidaba ese Venga, tírame la bola He pillado el traquillo, ¿eh? 1, 2, 3, 4 Vale, sí, pero la diferencia es que ahora tengo guanteletes, macho No, uff Venga Que to Vale Chavales, ¿soy yo o el amigo que ahora no te está pillando cacho del bueno? Vale, solo puedo romper una columna de cadáver Muy bien, carante Lo que tú quieras, ¿eh? Nos tiramos aquí hasta... Anda, me ha dado desde esa distancia, tío Increíble, ¿eh? Vale Eso hay que saltarlo, ¿eh? Lo que veo Te has quedado ahora con la guadaña atascada A ver qué va a hacer ¿Va a hacer el ataque ese? Ya no me las ha pillado con ese ataque para empezar, ¿eh? Vale Genial Genial Parece que si te da la primera te da también las otras Tranquilos, tranquilos, ¿eh? Vamos Esa es la que tengo que saltar, leche Y no lo he hecho Vale 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 ¿Y ahora qué? ¿Ahora ya no tienes la tontería de antes? Toma Vale, cogeja pinas Y con tu propia guadaña Ahí clava y todo Pero no hemos acabado con él, ¿no? No No, da igual Lo que necesitamos es conseguir esto A ver, cógelo Bueno, bueno, bueno ¿Ahora qué es? Es una especie Una especie de Venga Anda, ya has caído, ¿eh? Ven para acá Toma Toma Mierda Me he equivocado Vamos a ver Vamos a lanzarme las bolitas Una Toma Y esa de propina Esa va por cuenta la casa Venga Una ración de puños Nalita Bájate abajo, hombre Venga aquí en medio de la relación Está por aquí Nala Rondando Un asunto Tras derrotar a Caronte Kratos se internó más en el Hades Acercándose así a su meta Pues en la distancia La brillante luz de Helios Iluminaba todo el inframundo Pero algo en la orilla Trajo su atención Y para Kratos Casi parecía una aparición ¡Carníope! Al ver a su hija Kratos se dio cuenta De que todo por lo que había trabajado Todo lo que había querido Estaba a su alcance Años de servicio a los dioses No le habían liberado de su dolor Jamás habían aliviado la carga de su pasado Y ahora Había encontrado a Kaliope Kaliope Has conseguido la ira de Caronte Perdón amigos Pero está Nala hoy por aquí Merodeando No sé si voy a poder grabar a gusto el capítulo Mientras pulsas R Pulsa círculo para activar la ira de Caronte Muy bien Apuntar la ira de Caronte Mientras pulsas R más círculo Pulsa el analógico Para seleccionar enemigos Vale A ver A ver Anda, anda Mira que bien está esto Vamos Es como una especie de proyectil Pero que se queda golpeando al enemigo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espectacular Me gusta, me gusta Yo sigo, eh Me estoy creciendo un montón Espectacular, eh Es como una especie de cañonazo Pero que se queda golpeando el proyectil A los enemigos Vale A ver Aquí hay unos cuantos ataúdes de estos de Caronte Yo no sé si esto se puede destruir No Bueno Vamos a estar en cuenta de las orbes Primero El genio Lo subimos ya a nivel 3 ¿Era, no? Sí Le han incrementado ira de moneda Vale Y lo tenemos al máximo Correcto Vamos a ver la ira de Caronte El escudo del sol también lo tenemos al máximo Faltaría la luz del amanecer Que no la tenemos El guantelete Que nos faltan 10.000 Mira, 3.000 La podemos subir Golpea más enemigos Muy bien 7.000 orbes Muy bien A ver si por aquí hay algo más Nada Todo esto no se puede romper, claro Vamos a ver Caliope La hija de Kratos A ver ¿Se puede romper esta vasija? Nada Vale Vale A ver A ver, de vida Vamos llenos Faltaría un poder Lo voy a coger porque Es posible que por aquí nos pasemos más Nada por ahí Nada De momento no guardo Seguimos El templo de Perséfone Ust El título Perséfone era la mujer de Hades ¿No? La esposa de Hades A ver Eso no se puede romper Vamos a mirar que aquí hay muchas cositas Mira Para empezar aquí hay un cofrecito muy chulo Vale 1800 A ver La promesa de Perséfone Cuando era joven Perséfone fue secretada por Hades Y arrastrada al inframundo como su esposa Su madre Deméter Diosa de la Tierra Se negó a permitir que la Tierra diese frutos Hasta que se la devolvieran Se la devolvieran, perdón Zeus aceptó Pero como Perséfone Había comido el fruto del Hades La granada Estaba maldita por siempre a pasar parte del año Con su marido en el inframundo Y así nacieron las estaciones Vale Qué curioso A ver por aquí Esto se rompe Esto también Otro texto La norma de Perséfone Perséfone, la reina trágica Gobierna con tristeza sobre los muertos Su retorno a la Tierra en primavera Comienza con el florecimiento de los prados Su retorno al inframundo en otoño Hace que las plantas mueran Y paren de crecer Curioso Más cofres Y más orbes Vale, por aquí no hay nada más Espérate, este texto no lo hemos leído, ¿no? Ah, sí No pone nada interesante Vamos A ver dónde está Caliope Vale, venga, cofres Eso, eso me gusta Probamos la ira con este bicho roco A ver Espérate Lo ha cogido El primo de un día Lo bueno es que ves Lo hace retroceder Lo que pasa es que ya me he comido Ahí, mierda Repetimos No ha pasado nada Repetimos Joder, si lo he hecho La virgen Es que metí unas gallas Eh, y se ha dos gallas que maldad Toma Espérate Eso es Lo bueno es que podemos Podemos golpearle con la Con la ira de Caronte Y al mismo tiempo darle golpes con lo del puño Es que está genial con el guantelete Ven para acá A ti te voy a rematar directamente A ver No te escapes Condenado Vaya Vale Vale Nada, por ahí A ver Cofrecitos Eso me van a pasar Eso por ahí Y eso por ahí Vale Bien de orbes Aquí hay más cofres Yo creo que Lo que es Los ojos de gorgona Y las plumas de fénix Ya las tenemos todas Por eso En esos cofres Siempre nos salen orbes Vale Ir a Caronte Necesito Siete mil Tengo cuatro mil quinientas No, cuatro mil seiscientas A ver Cuatro mil novecientas Vale A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Nada para golpear? Por aquí Una gargola menos Otra Madre mía Qué guapo Está el genio Al máximo ¿Vean? Y a ellos No nos afecta La petrificación Estáis muy pesados Estos los mejores Vamos a ver Vale Vamos a ver Joder Vale ya de tanta tontería Hombre Venga Venga hombre Ponerla serio Con vosotros Fuera Joder Qué golpe Macho Mierda Es que Los giros Con el analógico De PSP Al ser tan peculiar En el analógico De PSP Casi prefiero No rematarlos Clava Es que los clava No rematarlos Ya Vale Como voy de orbes Por cierto 6600 Muy bien Esto no se rompe A ver Por aquí Cofrecito Bien Ya tengo Para mejorarla Necesitaba 7000 Perfecto Tira el caronte Al máximo Muy bien Vamos a coger Vida y magia Ambas cosas Esto por aquí Esto por aquí Vale De momento Lo voy a guardar Aquí no puedo Coger nada más Puedo abrir Esa puerta O puedo ir Por aquí No Qué coño Si por aquí Es por donde he venido ¿No? Si ahí está Solo puedo ir Por ahí Nada más Vamos a hacer un guardado Por si acaso No hay otra salida Nada más Que la puerta Esta No hay otra salida No hay otra salida Y este se ha quedado Medio en bolas Es que nunca me acuerdo Que los golpes De los cíclopes No se pueden detener Con el escudo No veo nada Es que es tan grande La mala bestia Mira Ahora Tú ya no vuelas Odio las arpías Os lo he dicho Vale Vamos a darle con las cadenitas Por aquí Te voy a tirar el poder De carante este Mira, mira, mira Cómo pillan Cómo pillan Venga, otro A ver ¿Tú qué vas a hacer? Vale Ya te voy a dar una pieza de armadura Ahí Qué torpe eres esquivando Catos Ahora Ahí Venga Ahora ya le puedo dar con las cadenas Quieto Es que esquivar Es que esquiva fatal, tío No sé Si es por El analógico de PSP Que no Vamos Mucho mejor Con el analógico de PSP Que el de PSP El analógico Le queda un poquito Le queda un poquito Lo único que le puedo echar Así en falta de la puerta a ti Bueno y el segundo analógico Claro Eso con Vita Pues lo solucionarlo un poco Lástima de Vita Flojo catálogo A mi gusto A mi gusto A ti ya Te voy a hacer ganar Esta Es una ejecución Vale Pues salen más amigos o no Que esto está dando vueltas Vale Tres puertas Yo he venido por esta Pues venga Vamos por ahora Abramos esta A ver Cofrecitos Eso me gusta Ver cofrecitos Me gusta A ver que cojo Voy a coger magia Porque de vida Vamos prácticamente llenos Bueno Otra vez esto No A ver Yo me cojo yo Eso es Que ataque el genio ahí Vale Venga Ya estoy Ahí Ahí Y pillando Y pillando ¡Eso es! ¡Venga, ahí no te escapas ya! Lo dije Toma, bofetón ¿Eso lo llamo yo, el bofetón? ¡Eso es! ¡Pillar bien! Mira, eso sale ardiendo, eh Pero ardiendo ¡Viva el genio! ¡Viva el genio! ¡Venga, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Eso es! Es que me gusta este golpe es... ¡Buah! Mira cómo sale ardiendo el bicho Muy bien, 4800 ¿Puedo hacer algo con eso? Pues el guanteleto es 10.000 y 6.000 Necesito 16.000 Para terminar De maximizar todas mis armas O sea que me quedan 12.000 Por conseguir Vale, espera un momento Espera un momento Estoy pensando A ver, espera un momento No quiero dejarme nada Vale, había dos puertas Ese era abrir Vale, vale Caliope Venga, que me salga mucha gentuza Que quiero... Tengo ganas de canchoneo A ver qué viene Vale Es un minotauro, ¿no? Sí Un minotauro con armaduras Dos minotauros con armaduras Uy, lo que pasa es que no tengo Ida de caronte No Bueno Esto hay que ponerse el guante Eso es Eso es La armadura hace puñetas Vale No me importa que me cornees No me importa, ¿eh? A ver si soy bueno Venga Lo movemos Vale No El guanteleto no Aquí a estos hay que mantener esa raya La leche Relaja, relaja Cuidado, que se nos complica la cosa Cuidado Una vez que me quite uno El otro es pan comido Vamos a atacar a este Que le tengo más tocado Eso es Toma Con tu propio espador Eso es Ahora te has quedado tú solito, colega Ahí va Que no lo puedo cubrir De verdad Siempre se me olvida Lo único que puedo cubrir Son los topezones Esos que me hacen Vale ¿Sale algo más por ahí o no? Vamos a cargar Un poquito de vida Vale 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 Te he dicho que no, hombre No hay tanta tontería Me voy a quedar cansino Vale Vale ¿Algo más? Venga Venga Más Soltadme más 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 calaña Otro minotauro de estos Vale No te preocupes Vale No te preocupes. Eso es. Ahí va. Es condenado. Intento cubrirlo. Quieto. Quema, eh. Voy a ir al carote. Te ha ponido un gallito, eh. Te ha ponido el minotauro. Tres puñetas ya. Quinta monas. Seis mil casi. Me faltan diez mil más. Venga, más gente. Otro minotauro. No, se acabó ya. Por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Creo que debemos llevar muy, muy avanzado el juego, eh. No es muy largo. Es uno de los peros que tiene este juego. Muy cortito. A ver. Aquí hay un huequecito. A ver. Anda. No puedo entrar. No puedo entrar. Vale. Otro hueco. A ver. Qué cofetito más chulo. Si quiero abrirlo yo. Bien, bien, bien. Venga, venga. Movimiento, eh. Más arpías, más arpías. Anda, si esto es una medusa de color morado. De color morado no las había visto. Las verdes sí, pero... Bueno, tienen así como una tonalidad verde. Las moradas son... Como una edición limitada o algo así. Voy a quitar todos los pajarracos estos puñeteros. Porque son muy puñeteros. Las arpías. Un momento. Voy a despejar el tema y ahora estoy con vosotras. ¿Ya? Sí, ¿no? Muy bien. ¡Mierda! Buena, 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 buena presa. Bueno. Uy, como está pillando, eh. Vamos a arrancarte la cabeza, que lo mejor que puedo hacer. Un golpecito para que ablande, ya sabes. Dale para acá, hombre. Así recupero un poquito de magia. ¿Siguen siendo bichos? A ver. Un genio. Vamos. Uff, ha ido hacer la armadura a hacer puñetas. Hay, pero... Buen intento, pero... que no, cansino, que eres muy cansino está chulo, eh, la ira del caronte venga, 8500 ¿qué tenemos? venga, esto vamos a subirlo, ya solo nos quedaría el guantelete, un peli 8000 dolbes, para subir el guantelete venga, más enemigos, quiero más enemigos ¿ya? ¿me habéis cortado? vale a ver vale tenemos dos puertas, ¿no? abre por ahí veo cofre, buena señal abro por aquí veo cofre rojo, buena señal venga, ya que estamos vale eso por ahí y esto por aquí vale vale por aquí ahí está caliope, muy bien a ver si sale gentuza por aquí tiene pinta de que no estamos cerquita al final amigos, no sé yo si sería buena idea despedir el capítulo en este punto bien que vamos a tope eso es pues sí, es lo que vamos a hacer hoy un poquito más corto, bueno, los más cortos, los más largos es un buen punto dejar el capítulo de hoy 2000 orbes a ver 2000 orbes necesito 8000 o sea que todavía me faltarían 6000 no sé si nos va a dar los orbes, eh va a potenciar todo porque estamos cerca del final en fin que hasta aquí el capítulo de hoy amigos ya sabéis, seguimos en el próximo capítulo yo con el próximo, terminamos ya por mi parte nada más mandaros un saludo agradeceros a todos que paséis por el canal y ya sabéis, os cito al próximo capítulo que puede ser el último amigos un saludo, cuidado mucho un saludo